¿Qué tal amigos? Tienen ustedes muy buenas tardes. Retomamos a la visita inopinada a los hospitales del centro de Lima. En esta ocasión nos encontramos en el área de emergencia del hospital 2 de mayo, donde la congresista Kelly Portalatino, conjuntamente con el personal de salud, se encuentran visitando para conocer la realidad justamente de estos hospitales y cuáles son principalmente las necesidades que los pacientes, que la ciudadanía tiene que abatallar día a día justamente cuando encontramos estos grandes problemas que lamentablemente suscitan justo en esta etapa de haberse finalizado la crisis sanitaria. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a ver el video. ¿Por qué? Y eso es muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No. 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 No.